El barrio 20 de Julio El barrio 20 de Julio No solamente es el señor del restaurante Son todos los vecinos De la parte este del barrio Del barrio 20 de Julio A ellos, por favor señores de San Simón Démosles una manita con este tema Aquí están algunos de ellos hablando con Telefrontera Bien, nos encontramos Con Odilio Rojas y Jorge Salazar Habitantes del barrio 20 de Julio Bienvenidos a Telefrontera Y en qué consiste la problemática que se está presentando En este momento en el sector Y que obviamente afecta directamente al señor Odilio Por el negocio que tiene Que es un restaurante Bienvenido Sí señorita Lo que pasa es que nosotros sufrimos aquí Por los malos olores de la cloaca Que pasa por aquí Por la parte baja del barrio 20 de Julio Nosotros sufrimos por los olores En el restaurante De primera se vendía comidita Y ahorita con esos malos olores Ahí pues la gente se va Porque no se puede La gente con esos malos olores No llega ahí Y a mí me tienen Me tienen pues sufriendo por ese motivo Por el problema de la cañería Que eso lo hicieron muy mal Porque yo al ingeniero le dije Que eso con esos tubitos pequeñitos Para toda esa cantidad de agua Que baja de arriba del cerro Cuando llueve Eso es inmenso Eso no sé qué más decir Porque yo no sé más Y aquí habla el compañero Que también sabe Jorge, ¿cuál fue la entidad Encargada de hacer esos trabajos Que lamentablemente no quedaron tan bien hechos? Bueno Maggi Primero que todo Un saludo a toda la gente de Telefrontera Y a la gente de nuestro municipio La verdad que la problemática Que tenemos aquí en el barrio 20 de Julio Es bastante grave Como lo decía aquí mi vecino El señor Ovidio Rojas Pues a medida De que empezaron a hacer La apertura de la autopista Que si ustedes se acuerdan Era de dos canales Y lo abrieron a tres canales Pues metieron unos tubos Que no eran del grosor Que tenían que ser Porque la tubería Que toma el 20 de Julio Pues hombre No eran los apropiados Para hacer el empalme Que se hizo aquí Entonces ¿Qué es lo que está pasando? Con la temporada invernal Se han venido Las lluvias Devuelven la tubería La cañería Las aguas negras Hacia Hacia De nuevo hacia el interior Del barrio 20 de Julio ¿Cuál es el peligro? ¿El riesgo que se corre? Pues el riesgo que se corre Es que la tubería Se estalle Se dañe Y además Sobre la autopista Está Negocios De comida Como el señor Que pues ¿Quién va a rimar Con esos malos olores Olores nauseabundos Que hay aquí? Estamos haciendo Es un llamado A toda la gente De la concesión Para que vengan Y nos arreglen Ese problema Porque es la entrada Principal del barrio 20 de Julio ¿Cuáles son las acciones Que se han tomado Ya para darle solución A esta problemática? Si Maggi La verdad es que Pues aquí El inspector Sergio Bonaver Que es uno De los habitantes Del barrio Lo mismo que Pues los vecinos Hemos mandado ya Dos oficios Hacia la concesión Y la verdad que Nadie ha venido A visitarnos Nadie ha contestado Nadie hacía Persona de eso Porque ellos Están argumentando De que eso De repente Tiene que manejar La empresa Enviro Y la empresa Enviro dice Que nada que ver Porque Eso lo hizo San Simón Si San Simón Cuando la apertura De los carriles Pero entonces El uno Te le tira la pelota Al otro Y el otro Al otro Y no sabemos Nosotros La verdad A quien ocurrir Pero es que Es increíble Porque esta es La entrada Principal del barrio 20 de Julio Aquí la gente Va a la Esperanza Va para el Nariño Y esta es la entrada Y lo primero Que se ha hecho Estos olores Nauceabundos Hacemos un llamado Un llamado Muy cordial A quien le corresponda Para que nos solucione Este problema Porque esto Se va a ir agrandando Porque existe La posibilidad Nos lo dio un ingeniero De que esto se reviente Y si se revienta esto Entonces El daño Sería mayor Para que nos solucione